En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal Me gusta tocar la trompeta, me gusta cantar el son Mi mareache me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, en aviante es lo mejor También el tequila blanco cuando sale el sabor Ay, 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 amor, ay mi morena de mi corazón Ay, 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 amor, ay mi morena de mi corazón Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despiertes de mis sueños Pero si han equivocado, porque ya de ser tu dueño Le primer soir, on se promène, on danse un tendre bolero Y le deuxième, on se déjeune, plus rien ne nous freine On part au galop, on oblige, sur le beau ciel de México On devient fou, au son des ritmes tropicos Y en su entidad, su mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu real, una clara luz de sueño Que me hace comprender, la luna que a ti ya de tu amor El juego que alante, une al humor Que no se nombra la azul Suelta a ser cual de mañana Verdad